...y se me ensancha el alma si le canto, y si acaso hago su dolor el mío, será tal vez porque la quiero tanto. Con sus bulevares, terrazas y mares, y cuando te esperas, como una paloma trepando las lomas en la frontera. Con el balcón abierto, sentada frente al mar, con sus centros comerciales, hoteles y restaurantes sin igual. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México otra frontera. Con todos sus problemas y sus cosas buenas, yo la quiero así. Dama Capuleta, desnuda, despierta, coqueta y feliz. Si usted no la conoce, véngala a visitar, quien bebe agua de la presa, me aseguro que regresa una vez más. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México otra frontera. ¡Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera! Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México otra frontera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México otra frontera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera.